Adiós a las cuarentenas por COVID-19. Hoy se anunciaron nuevos cambios en las guías para esta enfermedad del coronavirus en Estados Unidos. Los CDC dicen que las personas pueden abandonar el aislamiento de la cuarentena y el distanciamiento social. La agencia ha publicado hoy nuevas directrices. Dicen que deberíamos centrarnos en reducir las enfermedades graves del virus. Los CDC indican que la medida llega cuando la mayoría de los norteamericanos tienen al menos alguna inmunidad a través de la vacunación, la infección previa o ambas cosas. La nueva guía tampoco aconseja poner en cuarentena a las personas que han estado expuestas al COVID-19 pero que no están infectadas.